...y de su valentía, es jinete que arriesga la vida, en un lienzo de fiesta y color. Hola amigos de Planeta 2013, es viernes 16, las 6 de la tarde, atrás en la producción Noavi, nuestra gran productora, y el día de hoy estamos tremendamente clásicos. ¿Por qué? Porque Ricardo Peñalver, pianista de concierto, nos va a hablar de sus experiencias como concertista, como pianista, de un libro y hasta de un juez mexicano, pero que vino de Bali. Todo eso es nada más el preludio, así se dice, yo he oído que preludio, en el piano, para comenzar a saber sobre Ricardo Peñalver. Soy el doctor Jorge de León Rivera, cronista de la delegación Iztapalapa, director del Museo Fuego Nuevo en el Cerro de la Estrella, y este programa, que es de ustedes, se llama Crónicas de la Ciudad de México. Y así como dicen algunos que nada de la cultura no es ajeno, todo lo que pasa en la Ciudad de México no nos es ajeno. Y como siempre, invitados de primera magnitud, y preguntarle primero a Ricardo Peñalver, que vino de Allende del Mar, dónde nació, cómo comenzó su pasión, porque esto es una pasión, con calidad, cantidad e intensidad, por la música. Y luego por un instrumento en especial, instrumento sempiterno, el piano. Efectivamente. Buenas tardes, y bueno, pues mira, para comentar un poquito mi historia, yo nací en Linares, España. A partir de los siete años, empecé a estudiar piano, a instancias de mi padre, porque me regalaron un piano de juguete, y yo empecé a sacar las melodías de la época. Entonces me dijo mi padre, ¿quieres clases de piano? Y yo dije, claro que sí, claro que sí, me encantaría. Entonces, bueno, pues empecé y realmente nunca lo dejé. Terminé mi carrera en el Conservatorio de Madrid, y luego obtuve becas para estudiar en Praga y en Suiza. Obtuve becas del Ministerio de Asuntos Exteriores en español. Amplié estudios allí en la Universidad de Praga, en la Academia de Bellas Artes, y en la Academia de Música de Basilea, en Suiza. Después estuve enseñando como varios años en el sur de España, saqué mi plaza, y después me fui a Inglaterra, y allí estuve viviendo 10 años antes de mi estancia aquí en México. O sea, cosmopolita. Es la palabra adecuada. ¿Y cómo llegas a México? Pues muy curioso, en el 2001 empecé, fue mi primer viaje aquí a México. Yo viví entonces en Inglaterra, llevaba como 3 años viviendo allá, y vine a hacer unos cursos de dianética, curiosamente, unos cursos de mejoramiento personal que me han ayudado mucho. Y bueno, a partir de ahí me enamoré de México, y como 6 años más tarde, pues ya a partir del 2007, de septiembre, digamos que fijé México como mi centro de operaciones. ¿Y ya te atrapó una mexicana? ¿O todavía hay la manera de que te atrapé una mexicana? Por ejemplo, también puede ser una colombiana, nuestra superestrella productores de Colombia, ¿eh? Ah, claro. Fíjate que en Colombia, en México, y en Cuba, todos son músicos, todos son músicos por centímetro cuadrado, ¿verdad? Sí, no, es que llevan, y eso la verdad me encanta, ¿no? Porque hay pueblos que llevan la música muy dentro de sí, o sea, es parte de la cultura, del folclore popular, ¿no? Y entonces eso es muy rico, porque quiero decir que cuanto más musical es un pueblo, por estadísticas menos violento es y más culto. Dicen que la música mansa a las fieras, eso he escuchado y parece que es verdad. Y vas a tener presentaciones, primero, que quede muy claro para que la gente sepa, nuestros amigos de Planeta 2013, y más tarde, háblanos del libro. Primero, las presentaciones, dónde van a ser, qué días, quién las patrocina, cómo se llega al lugar. Ajá. Bueno, primero, lo más cercano en términos de tiempo es el 21, que va a ser las dos cosas, va a ser la presentación de mi libro. Este libro, digamos, que no tiene que ver en principio mucho con la música, pues es la creación del siguiente gran superhéroe de México, se llama Sarcoman. No lo escuché. Sí, sí lo escuché, pero a ver si deletréamelo más. Ajá. El título del libro se llama Las aventuras de Sarcoman. Sarcoman. Con Z y con K. Sarcoman. O sea, como hombre, que ves que todos son Iron Man, el Araña Man, Superman. Todos son man, pero si eres superhéroe tienes que terminar en man. Sí, porque como que no suena, quién sabe qué hombre, ¿verdad? Exacto. Es la tendencia filológica general Man. Es correcto. ¿Sabemos lo que es? Es correcto. Sarcoman. Sarcoman. Entonces se llama Las aventuras de Sarcoman. Esta novela es la primera de una saga que vamos a escribir. Está publicado por Porrúa y está financiado por la Fundación Mario Moreno Cantinflas, lo cual me da mucho orgullo porque son dos logros importantes en mi carrera. Entonces este libro lo vamos a presentar el día 21 miércoles al que por supuesto están todos invitados. El miércoles 21 a las 6.30 de la tarde en el Casino Español de México. Edificio bellísimo. Es un palacio. Palacio. Es un palacio de Isabel la Católica número 29. Ahí está la ubicación de la presentación. Muy céntrico, muy fácil de llegar. Se llega en metro. Hay muchos estacionamientos. No está lloviendo en esta época del año que es algo muy importante. Exacto. Y ese día vamos a prohibir las marchas. Ah, sí, por supuesto. Ese día no va a haber marchas. Ya le hablamos a Mancera. Por favor, Mancera. Bueno, más bien a Sarcoman, ¿no? Que ponga un poquito de orden allá. Ah, bueno, claro. Para eso están los superhéroes. Ya nació, ¿verdad? Sí, bueno, está naciendo porque ahora mismo se está imprimiendo el libro para estar listo el siguiente 21 para todos ustedes. ¿Y qué hace él? Yo creo que todos los héroes que trascienden luchan por la justicia. Es correcto. Porque algunos también son malévolos. Aquí en México también había unas brujas y todo. Pero es el balanceo. Pero lucha por la justicia. Claro. Si eres, digamos, héroe o superhéroe, pues digamos que el común denominador de todos los superhéroes es que el bien triunfe sobre el mal. Y entonces eso es lo que pasa exactamente con Sarcoman, ¿no? A través de sus poderes, pues ya sea mentales o físicos o filosóficos, que también los tiene, hace que el bien triunfe sobre el mal. Aunque dicen algo por ahí que no es un axioma. Axioma es cuando no hay, evidente. Pero hay algo que no está tan disparatado. Dicen que cuando los malos son más que los buenos, los dioses están con los malos. Entonces, ojalá y Sarcoman acabe con todos los malvados, los malévolos, y aunque sea uno solo, como que se reproduzca, como que esté en nuestro corazón, como que para que pueda luchar. Bueno, ¿y qué armas tiene ese Sarcoman? ¿Qué es? ¿Vuela? ¿Tiene poderes mentales? ¿Filosofía? ¿Cómo es Sarcoman? Pues mira, un poquito de todo. Sarcoman es un héroe actual que proviene de la isla de Bali, en Indonesia. Entonces resulta que después lo adopta una familia iraní y allí pasa en el desierto del sur de Irán, su infancia, sus primeros años, donde empieza a descubrir una serie de poderes que no son nada comunes. Poderes como la telequinesia, el hecho de leer la mente, el hecho de teletransportación, todos esos... Es un héroe moderno. Es un héroe totalmente moderno. Es más, va explorando esos superpoderes y se va dando cuenta de que tiene más de los que pensaba en un principio, ¿no? O sea, todavía no se han descubierto todos los poderes de Sarcoman. Y no habrá algo ya digital ahí sobre él y de esas cosas de... Todas esas chivistretas que nuestra buena productora, Naobis, las conoce. Porque puede ser también... Yo me acuerdo de Dick Tracy. Yo era niño. Ah, sí. Y tenía un reloj y hablaba. Era la maravilla. Ahora eso. Yo hubo una película también de Dick Tracy, pero era ya moderno. Ajá. Porque tenía radio, ¿no? Y se podía comunicar. Eso era Dick Tracy. Así de sencillo, muy elegante. Y todo. Pues... Yo creo que es una cosa premonitoria. Ahora ya tenemos también el reloj, traemos todo si queremos. Es cierto. Y hoy en día se ve como una cosa normal, ¿no? Lo que es la... En la mayoría de la literatura se han creado maravillas. O sea, si pensamos en Julio Verne, 20 y luego de viajes submarinos, viajes a la luna, etcétera, etcétera. Pero hasta tenía conocimientos astronómicos, porque sabía las cantidades de masa y de energía y todo. No, no, no. Era una cosa... Era un genio absoluto. Era un genio realmente Julio Verne. Y fue profeta, ¿no? En muchos aspectos. Bueno, yo no soy profeta, dicen que no es profeta en tu tierra, pero yo sí le profetizo a Ricardo Peñalver, una gran estancia en México. Ya oímos, anduvo por medio mundo, pero parece que ya se quiere afiancar aquí en México. Pues no nos lo vaya a robar a otro país. Y toda esa gama de sabiduría que ha acumulado en tanto tiempo, de ser músico, de ser escritor, de crear un superhéroe, porque los superhéroes se hacen mundiales. ¿Quién iba a pensar que una araña que le pica a un individuo pudiera lograr lo que ha hecho Iron Man? Y yo me acuerdo de algunos que se quedaron en el olvido flecha verde, uno que usaba unas flechas verdes. Y había uno muy bonito, no me acuerdo el nombre, que tenía la motobuela. Y se metía en la moto por todos lados y ya, pues, decayeron. Exactamente. Decayeron. Pero hay otros empiternos. Un gran héroe en México, fíjate, era Carlos Lacroix. Carlos Lacroix era un detective. Cuando todavía había radio, en la introducción decía, cuidado, Carlos, cuidado. Y decía él, dispare, Margot, dispare. Y andaba por medio mundo Carlos Lacroix, otro detectivo, un detective gordo, que silbaba, silbaba y silbaba. Pero Sherlock Holmes sigue siendo desde antes hasta ahora. Y los nuevos ya han cambiado mucho. Ya está otro Sherlock Holmes, ya no tanto la pipa, ya no tanto. Es un Sherlock Holmes moderno, moderno. Exactamente. Pero fíjate que el tema del superhéroe está cada vez más de moda, porque, pues, está más de moda el hecho de que... No es que los niños, ¿verdad? Los niños nos hacen prechar. El bien triunfos sobre el mal. Y los grandes también, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué tal si le recordamos a nuestros oyentes y televidentes cuando es el... ¿Cómo no? El evento, el 21, tendrá lugar la presentación de este libro que se llama Las Aventuras de Sarcoman, a las seis y media de la tarde en el Casino Español de México, que está en Isabel la Católica 29. Y, bueno, pues, este libro supone el nacimiento del siguiente gran superhéroe mexicano. Y, bueno, es un libro publicado por Porrúa. Que es el que van distribuidores de libros mexicanos, ¿eh? Exacto. Si quieres un libro, vete a Porrúa. ¿Quieres también libros especializados? Pues, vas a La Gandhi, vas a otras. Y nos está diciendo nuestra excelente productora que ya nada más tenemos un minuto. En ese minuto vamos a reafirmar. Es muy sencillo. Ahí por Isabel la Católica, el día 21, Castillo Español. Y regresando, no nos vamos a privar de escuchar una interpretación de Ricardo Peñalver en piano. ¿Lo enseño? Para que veamos.